Estás notado, ya no te río Y se vio, y se fue como te vas Antiguo, no estoy sentado, solo está bien Yo me pregunto, ¿por qué se ve en el verano? Yo nunca me enamoré No se está tan fría, ni miro, ni miro, ni miro No se está tan mal, ni a ti, si a que ser No se está tan fría, ni miro, ni miro No se está tan fría, ni miro, ni miro No se está tan fría, ni miro, ni miro Estás notado, ya no te río No se está tan fría, ni miro, ni miro, ni miro No se está tan fría, ni miro, ni miro No se está tan fría, ni miro, ni miro, ni miro No se está tan fría, ni miro, ni miro, ni miro No se está tan fría, ni miro, ni miro, ni miro, ni miro, ni miro No se está tan fría, no miro, ni miro, no miro, ni miro, ni miro, ni miro ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!